Y finalmente, número 1. La última superviviente. Milvina Dean, con tan solo dos meses de edad durante el hundimiento, es conocida por ser la última superviviente del Titanic. Milvina, su hermano y su madre sobrevivieron, pero su padre se perdió en el naufragio. Su historia proporciona un vínculo concreto y personal con esta tragedia histórica que resonará con nuestras audiencias. Estas increíbles historias de supervivencia y resistencia humanas muestran cómo cada persona a bordo del Titanic tiene una historia que contar.